Buenas tardes, estimada audiencia. Antes de dar inicio a este evento, solicito la colaboración de todas y todos los presentes, poniendo sus celulares en modo de silencio. Asimismo, les solicito observar la ubicación de las salidas de emergencia, allá atrás hay otra, y la señalización para la ruta de evacuación en caso de cualquier incidente. Y, por supuesto, les recomendamos, ante todo, mantener la calma si eso ocurriera. Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad del Valle de Guatemala, del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI, y del Centro Regional Lancet Countdown para América Latina, les damos la cordial bienvenida. Me permito presentarme, Edwin Castellanos. Yo trabajo como director de ciencia del IAI, y también tengo una posición como investigador visitante aquí en la Universidad del Valle, donde tuve el gusto de trabajar como investigador, como profesor, durante casi 25 años. Así que es un gusto para mí estar de regreso acá, compartiendo con los amigos de tantos años. Quisiera también saludar y dar la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo, en especial al rector Roberto Moreno, a quien agradezco su presencia, al Consejo Académico, a los docentes, a los alumnos de la Universidad del Valle de Guatemala. También damos la bienvenida a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, específicamente a la viceministra de Recursos Naturales y Cambio Climático, Cristina Bailey, y a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en especial al viceministro César Roberto Conde. Muchas gracias por su presencia. También damos la bienvenida a los representantes del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, y ahí en especial a su directora, Ana Stuart, que nos acompaña, y también al Centro Regional Lancet Countdown de Sudamérica, representado por la doctora Estela Hartinger. Bienvenidos y bienvenidas a todas. También damos la bienvenida a directores, investigadores de esta y de otras universidades que nos acompañan. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a amigos de prensa, invitados especiales, estudiantes también, que todos tengan muy buenas tardes. En esta tarde tendremos la oportunidad de conocer el reporte del 2023 de Lancet Countdown para América Latina, con los principales hallazgos en materia de cambio climático y salud. También escucharemos de los proyectos que han realizado en temática de diplomacia científica, los fellows del programa STEP, que maneja el IAE, y son fellows que vienen de todo el continente y que nos acompañan en esta tarde. Bienvenidos a la del Valle y también bienvenidos a Guatemala. Hicimos el conteo y ahora no tengo el dato, ¿son cuántos países, Daniel, los que tenemos representados? 19 países del continente representados en esta iniciativa STEP, no solamente del continente, algunos de ellos también vienen de Europa y de otros lugares más lejanos, incluso un colega de la India allá atrás. También tendremos un panel en el cual contaremos con la participación de expertos internacionales y nacionales, así como autoridades de los ministerios de salud y de ambiente. Y el enfoque del panel es en cómo la evidencia científica puede informar la política pública a nivel local y regional. Esperamos que esta sesión sea muy informativa y también inspiradora para todos nosotros. Como primer punto, quisiera invitar al rector de la Universidad, licenciado Roberto Moreno, para que nos dé las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos, bueno, a todos los representantes de los 19 países, a la señora viceministra de Ambiente y Recursos Naturales y al señor viceministro de Salud. Para los miembros de la Universidad del Valle de Guatemala, es un gran gusto participar hoy junto al Instituto IAI en la presentación de este panel y de este estudio y también tener la posibilidad de escuchar de primera mano los planteamientos que se hacen en torno a salud y cambio climático. Creo que un aspecto que nos une a todos es la búsqueda de poner la ciencia al servicio de la sociedad y mucho del esfuerzo que realizamos es buscar medios para colocar la información y proveer la evidencia empírica para incidir en la toma de decisiones y en las políticas públicas. Y también hay un esfuerzo en donde los investigadores, los científicos y los académicos buscamos tejer puentes con otros actores de la sociedad para lograr una mayor incidencia. Y es en ese sentido que para nosotros en la Universidad del Valle, en donde hemos estado trabajando desde hace algunos años, en buscar precisamente eso, que tomamos esta iniciativa con especial interés y también confiando en que los resultados de este estudio, así como otras investigaciones, puedan efectivamente ser asumidas por todos los actores de la sociedad, pero especialmente quienes encabezan y tienen rectoría en algunos sectores de nuestros países para poder tener incidencia. Es por ello que es especialmente relevante que nos acompañen el día de hoy los viceministros y otros funcionarios públicos, varios de ellos tienen la fortuna de que les ha tocado estar de ambos lados, tratando de incidir en la política pública a través de la investigación y hoy día con la posibilidad de asumir esos resultados de investigación para poder fortalecer las acciones de gobierno en distintas iniciativas. Así que no me queda más en nombre de nuestra comunidad que agradecerles por estar con nosotros el día de hoy, agradecer también al instituto y a la iniciativa Lancet Countdown por convocar a tres grupos de científicos con distintos roles, algunos los más jóvenes y que tienen la posibilidad de incidir por más años, otros que efectivamente se vieron involucrados en la preparación del estudio Lancet Countdown y los otros que forman parte del panel que busca con mayor experiencia incidir a través de la diplomacia científica en que las acciones tomen el lugar que les corresponde. Así que que tengan una buena estadía acá en esta su casa y en Guatemala y en cualquier cosa que podamos servirles, pues para todos los miembros de la comunidad será un gran gusto. Y ojalá que efectivamente los resultados se traduzcan en acciones para el beneficio de las poblaciones de los 19 países y de todos aquellos que tengan acceso al mismo. Sean bienvenidos. Muchas gracias al rector Moreno por sus palabras. Vamos a escuchar ahora una presentación en video de Thaisa Vila, quien es la editora de la revista Lancet Regional Health para Américas. No pudo estar con nosotros y nos envía un saludo a través de video. Esperemos que nos funcione la tecnología. Hola, es un gusto estar con ustedes como editora en jefa para lanzar la gran anticipada evento sobre el cambio climático. El countdown en 2023 analizó indicadores que siguieron la relación de cambio climático en la región y la exposición de esta población a las condiciones cambiantes de clima. Los hallazgos de este informe son muy claros. Los países de Latinoamérica deben de hacer evaluaciones integrales sobre el clima. Las vulnerabilidades y los posibles impactos son importantes para tomar decisiones informadas para proteger la salud y el bienestar de las poblaciones. Es entonces muy importante reconocer que el cambio climático afecta sobre todo sistemáticamente a las poblaciones más marginadas, las comunidades indígenas, las poblaciones rurales, las comunidades de bajos ingresos y otros grupos vulnerables. Es un honor el haber sido elegida por la plataforma para poder difundir esta información y estos datos. Nosotros queremos promover soluciones basadas en la evidencia para mejorar los resultados en la salud. Nosotros creemos que la información de este informe nos ayudará a impactar en las políticas, influenciar en la práctica y, por último, salvar vidas. Esperamos que este informe sea un catalizador para el cambio y les pedimos a los investigadores, a los tomadores de políticas, a los actores que trabajen en conjunto utilizando este recurso. Queremos también agradecerle a todos los investigadores que contribuyeron a este informe. Su compromiso nos ayuda muchísimo a comprender la relación compleja entre todos los factores de cambio climático. También le quiero agradecer a todo el equipo y a todo el equipo de revisores que permitió dar forma a este informe. Esperamos que todos podamos aprovechar esta oportunidad para marcar la diferencia y asegurarnos de que este informe no sea únicamente un documento más, sino un catalizador para el cambio. Nosotros estamos aquí listos para colaborar con todos quienes comparten nuestra visión de un continente latinoamericano más saludable y sustentable. Muchas gracias. En este momento tengo el gusto de invitar a la doctora Estela Hartinger, co-directora del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud y directora de The Lancet Countdown on Health and Climate Change South America. Ella nos presentará el reporte de Lancet Countdown en Latinoamérica. La invito, por favor, a pasar al podio. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Ana, gracias a Edwin, gracias a la universidad por realmente brindarnos esta plataforma y darnos este espacio para presentar el reporte de The Lancet Countdown, cambio climático en Latinoamérica. Esta es la primera vez que presento este reporte presencial desde el 2019. Desafortunadamente, obviamente la pandemia nos agarra a todos, entonces todo ha sido virtual hasta ahorita. Así que, y escogimos Guatemala, primero por varias razones. La primera es porque Ana ha sido nuestro partner principal, el IIII, en realmente, primero ser parte del reporte del año pasado y ahora realmente convertirnos en aliados. Así que Ana, como conversamos, este es el espacio para decirlo, ¿cómo se dice? Oficialmente. Bueno, ahora sí, comencemos con el reporte para Latinoamérica. Lo primero que les quiero decir es que ese reporte ha cambiado, estábamos en el reporte de Sudamérica el año pasado y ahora estamos en el reporte de Latinoamérica. ¿Qué significa? Hemos incluido a los cinco países de Centroamérica y hemos incluido a México. Aparentemente México no es querido por Estados Unidos, así que venimos para la región, todos hablamos en el mismo idioma, entonces tiene sentido que esté con nosotros. Ese reporte nace bajo dos coyunturas, lo fraseamos de esta manera. Entonces, comenzamos a ver lo que pasó en el ámbito climático en el 2023 y en el ámbito político. Entonces, creo que es especialmente importante que conversemos de esto. En el lado climático continuamos viendo los incrementos de temperaturas, continuamos viendo los ciclones, huracanes y demás. Por el lado político comienza y tenemos el primer día de salud en la COP28, en los cuales 140 países se comprometen a generar sistemas de salud que sean climas resilientes. Desafortunadamente en ese mismo espacio tuvimos el balance global y vemos que estamos realmente fuera del camino donde deberíamos de estar si queremos realmente llegar a los acuerdos de la COP. Entonces, este reporte nace con estas dos ideas. Nace en cómo ahora hacemos para Latinoamérica. O sea, cómo hacemos para poder nosotros como países trabajar, adaptarnos, entender lo que está sucediendo. Antes de todo esto, les tengo que decir que Lancet Countdown Latinoamérica es una colaboración independiente y multidisciplinaria. Tenemos a 23 instituciones, academias y agencias de la ONU. Somos 34 autores y provenemos de los 17 países de la región en donde trabajamos. Y creo que eso es lo más importante. Justo estaba conversando y me preguntaban desde cuándo está esta iniciativa. Esa iniciativa tiene bastante tiempo, pero la primera vez en que nos dicen qué está pasando con los países de Sudamérica, qué está pasando con los países de Latinoamérica, empieza recién en el 2020 y recién hemos tenido nuestra segunda iteración del reporte. Desafortunadamente con los gigantes del resto del mundo, nuestros países se ven desaparecidos en el reporte global. Pero es tan importante mencionar lo que nos está pasando a nosotros también. Dentro de este reporte trabajamos dentro del marco de cinco grupos de trabajo de Lancet Countdown. El año pasado tuvimos cinco indicadores que estaban separados dentro de estos cinco grupos. Impactos, planes de adaptación, mitigación y co-beneficios para la salud, economía y finanzas y compromiso público-político. Este año tenemos 34 indicadores. Hemos sumado nueve indicadores, dos que han sido relacionados y hechos por autores regionales. Uno de ellos que creemos que es bastante importante es la pérdida de cobertura vegetal o el cambio de uso de tierra que se está dando en muchos de nuestros países. Y tenemos siete indicadores globales que hemos sumado para este año. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Primero, que los impactos sobre el cambio climático continúan afectando a la población y a la salud de la población en Latinoamérica. Esto no ha cambiado, todas las tendencias desafortunadamente siguen yendo hacia peor. Es lo que vemos en uno de nuestros principales, uno de nuestros primeros indicadores, es esa exposición al calor. Lo que hemos visto es que ha habido un aumento promedio de la temperatura de verano de los 0,38 grados centígrados en comparación con la línea de base que nosotros trabajamos. Sin embargo, estas anomalías son completamente diferentes o cambian diferente desde el país. Si vemos a Paraguay, estamos en 1,9. Si vemos a Argentina, en 1,2. Uruguay, 0,9. Guatemala, 0,67. Entonces, ya estamos comenzando a ver este incremento de temperatura y como ustedes saben, el incremento de temperatura nos puede llevar a que nuestras poblaciones más vulnerables sean expuestas a ese incremento de temperatura, que puede verse a través de la forma de olas de calor. Olas de calor, nosotros lo definimos como dos días consecutivos en los cuales la temperatura se mantiene por cierto umbral. En este indicador tratamos de brindar o dar evidencia de que las personas o las exposiciones más vulnerables, al ser expuestas, van a ser predominantemente impactadas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, los adultos mayores, mayores de 65 años, que tienen comorbilidades o que tienen otras enfermedades, definitivamente puede estar, al incrementar esa exposición, no se la puede tener shock, sino que puede inclusive llevar hasta la muerte. Lo que hemos visto es que en niños menores de un año ha habido un incremento del número de días en los cuales ellos han estado expuestos a olas de calor. Esto ha incrementado en casi 248%. Y si lo queremos ver para Guatemala, este incremento es casi de 500% o más. De la misma manera, nuestros adultos mayores han incrementado el número de días que son expuestos a estas olas de calor, y en Guatemala, este número de incremento es casi o mayor de 500%. Esto, ¿cómo se traduce? Como les mencionaba, se traduce a un incremento de mortalidad. Nosotros lo hemos calculado para todos los países de la región en un incremento de 140%, mientras que en Guatemala vemos que este incremento es casi de 200%. Y así hay diferencias, perdón, entre todos nuestros países. Si vemos otro de nuestros indicadores, desafortunadamente no puedo presentar todos, si vemos otro de ellos, como el de la idoneidad climática para la transmisión de enfermedades infecciosas, vemos que el potencial de transmisión para el dengue, que es el AES, ha aumentado en 54% también. Para Guatemala, este incremento es de 70%. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el clima de Guatemala está haciendo que sea más fácil que este vector se pueda reproducir y que pueda generar la enfermedad. Nosotros ya vemos que estos incrementos también se vienen de la mano con el incremento de la enfermedad en los diferentes países. Entonces, dentro del reporte tenemos tres mensajes claves que queremos comunicar a los tomadores de decisiones. El primero es que los países de Latinoamérica requieren políticas públicas intersectoriales que aumenten la resiliencia climática, reduzcan las desigualdades sociales, mejoren la salud de la población y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué damos el hincapié al tema de intersectoriales? Siempre hablamos o siempre le echamos la culpa al sistema de salud o al Ministerio de Salud de no responder frente a ciertos eventos extremos, incrementos de enfermedades como el dengue. Pero si es que no se trabaja con los otros sectores o con los otros ministerios, estos cambios realmente no se van a poder dar. Por ejemplo, en Perú, que es donde nosotros venimos, hemos tenido incrementos del dengue ya por los últimos dos años, el año pasado por el ciclón y este año lo hemos tenido por el niño. Pero si no cambiamos nuestras viviendas, el acceso a agua potable, a un saneamiento limpio, este cambio no va a ocurrir y va a continuar y va a continuar ocurriendo. Entonces, ¿a dónde es que nos enfocamos dentro de estas gamas de indicadores para adaptación? Lo primero es que los países deberían tener evaluaciones nacionales de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación. Brasil y Guatemala fueron los únicos países de Latinoamérica que informaron haber completado la evaluación en la encuesta de la OMS. Esto no significa que otros países no hayan hecho la evaluación, simplemente que no lo han reportado. Y en este caso tenemos Argentina y Panamá que publicaron su evaluación en el 2019 y en el 2021. Muchas veces estas evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación conllevan a que ocurran ciertas cosas, que se puedan hacer como lo que pasó en Argentina, en el programa de preparación de apoyo para el Fondo Verde para el Clima, o lo que pasó en Brasil, que se dio una partición del financiamiento, que se escribieron las medidas de adaptación, y que en muchos casos llevaron a la creación de los HNAPs, o los planes nacionales de adaptación para salud, en los cuales solamente tenemos reportado que Brasil, Chile y Uruguay lo han desarrollado. No tenemos los mismos datos, por ejemplo, para Guatemala, no sé si es que ya lo han desarrollado. De la misma manera, una vez, eso es a nivel nacional, pero ahora qué está pasando a nivel de ciudades. Como ustedes saben, los impactos de cambio climático, es cierto, se van a elevar a nivel de país, pero los que van a tener que responder, o que son los que tienen que responder, son las ciudades. Entonces, también evaluamos si es que las ciudades han hecho evaluaciones de riesgo frente al cambio climático. Acá hay algo interesante, porque esta evaluación es una evaluación voluntaria. Entonces, solamente tenemos que 268 municipios de toda Latinoamérica han hecho esta evaluación de riesgo. Esto corresponde al 1,7% de todos los municipios de la región. Si lo quisiéramos decir de manera más torpe, no estamos preparados para poder enfrentar los temas de cambio climático a nivel de ciudad. Entonces, ahorita estamos pensando a nivel nacional, más no a nivel de ciudad. En Guatemala, vimos que solamente cuatro ciudades son las que han respondido a estas evaluaciones de riesgo de las potenciales 354 unidades administrativas. De estas, no todas han realizado las evaluaciones, solamente la mitad, pero sin embargo, una vez que realizan estas evaluaciones, podemos realmente ver a lo que se enfrentan. Para Sudamérica, están pensando más en enfermedades infecciosas, inundaciones, calores extremos, inundaciones urbanas. Para Centroamérica, estamos pensando en calores extremos y precipitaciones extremas, inundaciones y enfermedades infecciosas. Entonces, nos da un camino para los cuales las ciudades podrían comenzar a trabajar y poder adaptarse. Estas son las evaluaciones. Pero ahora, ¿qué está pasando a nivel de implementación de estas medidas de adaptación que estamos encontrando? En un Scoping Review que hicimos el año pasado acerca de las adaptaciones, ¿cuántos los países habían adaptado? ¿O cuántos de los que encontrábamos en los NDCs, o los que encontrábamos en los NAPs, o los que encontrábamos en los HNAPs, realmente había sido implementado? Si es que salud era transversal a todos los sectores, como lo estaba mencionando, si el Ministerio de Agricultura, de Vivienda, estaba considerando el tema de salud. El siguiente tema es si es que tenían financiamiento, si tienen indicadores de progreso, si es que tienen un líder dentro del Ministerio para que lo lleve a cabo. Y, oh sorpresa, todos tenían una línea de base muy simpática, hablando de todas las cosas negativas, pero ninguno tenía indicadores de progreso, alguien dentro del Ministerio que se encargue de implementar las medidas de adaptación que se habían identificado, y no tenían un financiamiento claro. Entonces, eso también se traduce a otro de nuestros indicadores. Uno de los indicadores que seguimos es espacios verdes urbanos. Los espacios verdes urbanos, o creando espacios verdes, lo que puede generar bastante rápido es reducir la contaminación de aire y disminuir las temperaturas dentro de las ciudades. O sea, evitar que se hagan estas olas de calor. Y esto es algo que se tendría que hacer a nivel municipal. Sin embargo, de los 109 centros urbanos que hemos evaluado, ninguno tiene niveles altos de verdor urbano, o sea, zonas verdes. 12 centros tienen niveles moderados, no hay cambios sustanciales realmente en la región, o sea, realmente no hay una… o no se está haciendo las iniciativas, o no se entiende que esas iniciativas son importantes, o por qué es que deberíamos de estar haciéndolas. Y Colombia, Nicolás y Venezuela son los únicos países donde los niveles del verde han aumentado, pero no suficiente como para que sea considerado alto o medianamente alto. El segundo mensaje clave de este reporte es que los países de Latinoamérica necesitan acelerar la transición energética de la prioridad de salud, para generar bienestar en las personas, reducir la pobreza energética y la contaminación del aire para beneficiar los efectos económicos sobre la salud. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces, nosotros acá tenemos una serie de indicadores nuevamente, voy a pasar algunos bastante rápido. El primero es que tenemos que descarbonizar los sistemas energéticos. Lo que vemos es que la generación de electricidad por carbón ha aumentado en dos puntos porcentuales desde nuestra línea de base. Honduras, México, Brasil, Perú y Panamá, Chile y Guatemala han aumentado o han mantenido su uso. Lo que significa que no estamos viendo ese cambio del que hablé al comienzo, en donde todos estamos diciendo, oh, pero ¿por qué es que no se está haciendo nada en la COP y por qué no estamos avanzando? Es porque nuestros gobiernos no lo están haciendo también. Las fuentes energéticas de bajo carbono han aumentado, pero realmente ese no es mucho el problema en la región, porque nosotros ya en la región tenemos un 56% de generación de electricidad que viene de energías de bajo carbono. ¿Qué pasaría si fuéramos la primera región? Estamos a la mitad. ¿Qué pasaría si fuéramos la primera región que podemos hacer que sea un 70%, que sea un 80%? Entonces, no esperemos a que también las demás regiones sean las que sean los líderes. Nosotros ya tenemos que comenzar a pensar que nuestra región puede generar ese cambio. ¿Qué otras cosas? Porque también hablamos muchísimo acerca de género, hablamos muchísimo acerca de transiciones energéticas justas para la región. Hablamos de todo esto, pero ¿qué cosa es lo que significa esto? Tenemos un indicador que es el uso de energía doméstica. Ahorita en la región, 19,5% de la repoblación de Latinoamérica usa combustibles sucios para cocinar. O sea, biomasas, bosques. Pero si vemos el tema rural-urbano, que es lo que decimos, estas desigualdades, esas inequidades. En Centroamérica, 46% de las personas que viven en lugares rurales utilizan biomasas para cocinar. En Sudamérica, es 23%. Nicaragua y Guatemala, en las zonas rurales, el 85% está utilizando biomasas para cocinar. En Sudamérica, Perú y Paraguay, más del 50% utiliza biomasas para cocinar. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de transiciones justas? Justamente hablamos de esto. Hay que cambiar esto dentro de nuestros sectores. Por eso digo que no se puede hacer solo. El sector de energía debería estar mirándose estos números y tendríamos que decir, a nivel nacional, si es que una persona cocina con un combustible cochino, significa que está expuesto a 145 microgramos por metro cúbico de material particulado. De esas partículas que generan las enfermedades respiratorias en niños pequeños. Si los separamos nuevamente rural-urbano, en rural estamos 163 y en urbano estamos en 108. Y en las personas que cocinan con tecnologías limpias, estamos alrededor de 55 microgramos por metro cúbico, lo que significa que todavía estamos expuestos. La OMS solamente nos permite 5 para ser considerados limpios. Entonces, eso es lo que tenemos que estar pensando. ¿Y quiénes son los más expuestos? Las mujeres y los niños pequeños. Entonces, acá es donde entra el tema de higiene. Considerando la mortalidad prematura con respecto a la calidad de aire ambiental, vemos lo mismo. Vemos que para el 2020 teníamos 123 muertes prematuras por millón. Un incremento de casi 4% desde la evaluación anterior. ¿Quiénes han aumentado notablemente? Centroamérica, Chile y Colombia. Si se dan cuenta, ahí solamente he podido colocar Centroamérica. No tenemos los datos independientes de país. No me queda claro si es porque no hay estaciones de monitoreo de calidad de aire para todos los países de Centroamérica o han tenido que hacer el conglomerado porque hay muy poca información como para poder generar los datos. Entonces, eso es algo que también podríamos comenzar a pensar y ver si es que podemos cubrir estos vacíos de información. La tasa de mortalidad, los más altos en Perú y en Chile. Esto no ha cambiado. Las mayores contaminaciones a nivel de ciudad, Perú, Lima en realidad y La Paz, Bolivia. Si lo queremos poner en algo inclusive más impactante, podemos decir que por la muerte prematura ligado a la contaminación de aire atmosférica, el país pierde casi 0,6% del Producto Bruto Interno o que esto equivale a 6,6 millones de personas, del ingreso de 6,6 millones de personas. Entonces, estos son el tipo de cosas que necesitamos que nuestros tomadores de decisiones puedan ver para poder hacer los cambios que necesitamos. Este es uno de nuestros indicadores nuevos, por eso es que lo he puesto en azul, y es la pérdida de cobertura arbórea y la salud. Lo que nosotros vemos en la región, en Sudamérica, es que hay un cambio de uso de suelo que se debe, ya sea por la demanda de materia prima, la deforestación de los bosques, o por la expansión de las tierras agrícolas, que es lo que estamos viendo más que nada en Paraguay y en Brasil. ¿Qué es lo que está pasando en estos países? Y los países con la mayor pérdida es Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Colombia. ¿A qué se debe? Especialmente en Brasil es la introducción de la ganadería. Entonces, no es que solamente estamos destruyendo los sumideros de carbono, que es la Amazonía, sino que le estamos metiendo prácticas agrícolas no responsables, haciendo que incremente las emisiones de metano en estos lugares. Entonces, este es un indicador que lo vamos a ir aumentando, lo vamos a ir mejorando en el tiempo. Justo estábamos conversando del tema de una salud. Es un tema que todavía nos parece sumamente interesante, difícil de ingresar y de meter dentro del reporte, pero esta pérdida de cobertura vegetal está ligado al incremento también de enfermedades infecciosas y el contacto en que nosotros tenemos con ellas. Si lo queremos traducir rápidamente, porque ya estoy llegando a mi límite, es acá en la parte de agricultura, somos responsables de casi el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero para Latinoamérica. Somos el doble con respecto al resto del mundo. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? Bueno, nos encanta comer carne. Entonces, tenemos una gran cantidad de mortalidad prematura que está ligado con el consumo de carnes rojas procesadas y productos lácteos. ¿Quiénes son los países que encaminan esto? Brasil y Argentina. ¿Cuántas muertes tenemos al año prematuramente debido a este alto consumo? 155.000 muertes al año por el consumo solamente de carnes rojas procesadas y productos lácteos. Llegamos al tercero y espero que ya con eso ya estoy llegando al final. El tercer mensaje clave del reporte es que los países de Latinoamérica necesitan aumentar la financiación climática mediante compromisos financieros permanentes y bancos multilaterales de desarrollo para fomentar vías de desarrollo de la insiliencia al clima. ¿Qué pasa si yo le digo de que efectivamente se ha habido un incremento de la inversión limpia de casi 58.000 millones? 6,6% mayor que la hemos estado viendo en varios años y una inversión que superó a la de combustible fósil. Pero en el mismo momento vemos que el Fondo Mundial para el Clima nos ha dado 16% menos de financiamiento para poder hacer nuestro trabajo o estudios en adaptación. De ese, solamente el 11% está relacionado con temas ligados a la salud. Entonces, no hay forma de avanzar esto si es que realmente no hay un compromiso financiero que venga del país y que venga de afuera. ¿Qué pasa también si yo les digo que el subsidio neto total de los combustibles fósiles en los países que reportan es de 23.000 millones? Y que este monto equivale al 17% en promedio, obviamente, de todos los países, del gasto sanitario de nuestros países. Entonces, ese es un tipo de cosas que tenemos que poner en contexto y saber en qué estamos gastando. Pero también les puedo decir que las pérdidas económicas debido a eventos extremos están casi en 16.000 millones de dólares. Representa el 0,28% del PBI de la región. No, 93% de esas pérdidas no están aseguradas. Que es muy distinto a lo que pasa con los países de altos ingresos, que sí tienen seguro. Nosotros perdemos y perdemos todo. Y que esto se ha debido principalmente a lo que ha pasado con Brasil. Deslizamientos e inundaciones. ¿Qué pasa si yo les digo que los costos de la mortalidad relacionados al calor en adultos mayores equivalen a 450.000 personas anualmente? Eso es lo que cuesta. Eso es lo que nos está costando. Pero lo que les quiero mencionar de esto es que solamente está calculado para adulto mayor. No tenemos el cálculo para la población en general. Así que este número está siendo atenuado, llamémoslo así. Luego tenemos la pérdida de ingresos relacionados a la capacidad laboral. Que esto está cerca al 1,3% del PBI de la región. O 1,7 mil millones de dólares. ¿Qué pasa si les digo que esto se afecta más a la parte de agricultura y producción? Y perdón, construcción. Y que Guatemala, los montos que estamos perdiendo, están realmente en el sector agrícola. Entonces, podemos traducirlos a estas pérdidas económicas. Podemos traducirlo a lo que quieran, con tal de que haya el impacto que queremos. Hacer los cambios que necesitamos. De la misma manera, tenemos el tema de compromiso político público. Esa es una gama de indicadores en los cuales tratamos de seguir lo que está pensando la población. ¿Cómo generamos los cambios? La única forma de generar estos cambios es que hay un compromiso mediático, de medios sociales, científico, compromiso de gobiernos en el debate de las Naciones Unidas, compromiso en el sector empresarial. No se puede hacer solo. El objetivo de nuestro reporte es brindar la información científica para que los tomadores de decisiones lo tomen y lo apliquen. No estamos acá para generar políticas, no estamos acá para generar nada, simplemente para dar la información. En el compromiso de los gobiernos, solo cuatro países hablan de cambio climático y la intersección con salud dentro de ese debate. Si lo hacemos con los compromisos de los medios de comunicación, el año pasado se publicaron 1.260 artículos, es un incremento de 63%, pero la intersección de cambio climático y salud pasa desapercibida, es como si no existiera. Se habla de salud y se habla de cambio climático, pero no funciona. ¿Qué pasa? También hemos incrementado en la cantidad de artículos científicos que publicamos, acerca de impactos, mitigación, adaptación, pero representamos el 4% de la literatura global. Entonces, no estamos representados como región. Tenemos que comenzar a investigar, a trabajar, a trabajar en adaptación, en trabajar en mitigación y que se vean los cambios que queremos lograr. Paro aquí, me he pasado unos cuatro minutos, disculpen, pero muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Hartinger, por esta muy informativa presentación con tanta información. Continuamos con la agenda inmediatamente con el siguiente punto, donde tendremos las presentaciones cortas relativas al tema de diplomacia científica por los Step Fellows del IAE, por lo que invito a Kim Portmess y también a los Step Fellows a que nos vengan a compartir sus hallazgos. Por favor, Kim. Gracias, Edwin. Buenas tardes, estimados, estimadas miembros del gobierno, viceministros, comunidad de la OEG, programa de los Step Fellows. Es un gusto estar aquí con ustedes. Acabamos de llegar de la antigua, donde hemos estado en una reunión de liderazgo con un grupo de casi 40 fellows de todas las Américas. Como mencionó Edwin, tenemos 19 nacionalidades de personas trabajando en 15 países de las Américas en varios temas de cambio ambiental global, tratando de aprender y ser líderes en ser este enlace y puente entre la ciencia y la toma de decisiones, y trabajando con diversos miembros de la comunidad, incluyendo miembros del gobierno. Así que nos da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy para presentar proyectos de diplomacia científica que hemos estado realizando durante este año de desarrollo profesional, donde enfocamos en temas de diplomacia científica, comunicación y liderazgo transdisciplinaria. Entonces, estos son proyectos que se forman parte de grupos de diferentes miembros de varios países que han escogido varios temas y se van a presentar sus hallazgos hoy con ustedes. Entonces, quisiera presentar primero a Amanda Colts de los Estados Unidos para presentar los resultados de su primer grupo. Adelante, Amanda. Gracias. Buenas tardes a todos. La salud humana y el bienestar están relacionados con la salud de los océanos. El océano protege el 80% de la naturaleza del planeta, genera la mitad del oxígeno que respiramos todos los días, absorbe un cuarto de todas las emisiones de óxido de carbono, brinda trabajos, muchas cosas. Pero estos servicios ecosistémicos están en riesgo por el cambio climático, la contaminación con plástico y otras formas de disturbios antropogénicos. La Conferencia de los Océanos de Naciones Unidas busca apoyar las acciones para conservar y usar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. El objetivo de nuestro proyecto fue comparar los documentos de resultados de las últimas dos conferencias de los océanos en 2017 y 2022 y analizar los resultados de los documentos para encontrar similitudes, mensajes en común, cambios, específicamente para identificar los vacíos y las prioridades que pueden informar una reunión de actores, que se va a hacer en Costa Rica, la conferencia de 2025 que va a ser organizada conjuntamente por Costa Rica y Francia. Antes de hablar de las oportunidades y los desafíos, un mensaje en común de los resultados de 2017 y 2022 es que tenemos que actuar ahora, no podemos perder tiempo. Si queremos garantizar la sostenibilidad y resiliencia del sistema de los océanos, tenemos que actuar ahora. Se trata de una breve presentación, así que muy brevemente me gustaría compartir algunas de las oportunidades y desafíos. En primer lugar, se pueden integrar las prioridades de la conferencia de la ONU en diferentes marcos e iniciativas de políticas que existen. Algunas incluyen la década del océano de la ONU, también la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, la Convención de la Convención de Diversidad Biológica en conjunto con el marco de biodiversidad biológica de CUNY, Montreal. También se trabaja con la contaminación de plásticos en el entorno marino y la idea es tener una estrategia más completa. También hay mucho movimiento en el espacio de una salud a nivel internacional y existe la oportunidad de ampliar el interés del método una salud en entornos marinos y reconocemos la interconexión de las personas, los animales y los ecosistemas. Y para terminar, algo que es muy importante y que es una similitud en estos documentos 2017-2022, es la oportunidad de ampliar el compromiso de los actores para incluir más voces y más perspectivas de las comunidades indígenas y locales. Por supuesto, hay muchos desafíos, se trata de problemas enormes, desafíos transdisciplinarios y tienen que incluir diferentes tipos de personas y sectores. Algunos de los principales desafíos incluyen los compromisos con los planes de acción nacionales y esto es muy importante y lo hemos visto en las últimas conferencias del océano. También hay desafíos en materia tecnológica de innovación y de fortalecimiento de capacidades como oportunidades para el futuro. También integración del conocimiento local e indígena, promover las asociaciones público-privadas, elaborar un hub de datos sobre océanos digital y crear un fondo de innovación para la salud de los océanos. Es un trabajo en curso como muchos de los proyectos del día de hoy, pero en general nuestro proyecto busca explorar los avances en la política, tecnología y cooperación internacional en materia de salud y sostenibilidad de los océanos. Objetivo, elaborar un producto que informe la reunión de los actores organizado por Costa Rica en noviembre de este año en preparación de la conferencia de los océanos de la ONU de 2025. Realmente ha sido un privilegio trabajar con estos colegas y es un gran ejemplo de cómo un enfoque de diplomacia científica puede apoyar la acción al abordar temas globales transdisciplinarios en el nexo entre clima, cambio climático, salud y biodiversidad. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy Natalie John y soy de la Universidad de West Indies y voy a estar haciendo la presentación en nombre de mi grupo El Niño y la Agricultura. Esto trata sobre América Central y el Caribe. Vamos a explorar las implicancias para la seguridad alimentaria. Bien. Hablemos entonces de una experiencia compartida de 2009-2010. Muchos países en América Central y el Caribe tuvieron hace fines de fines del 2009 sequías severas. Si uno estaba en Costa Rica, El Salvador, tenía Itobago, Barbados o Granada. Uno pudo haber experimentado una baja importante de las precipitaciones, había incendios, reducción en la producción agrícola y muchos se vieron forzados a razonar los recursos hídricos. 2.5 personas se vieron afectadas, 2.5 millones se vieron afectados en Guatemala y las consecuencias fue pérdida de empleo, desnutrición, pérdidas agrícolas, entre otras. Estas fotos nos muestran las consecuencias del Niño en la región. Latinoamérica y el Caribe se vieron sumamente afectadas y acá vemos los servicios ecosistémicos tan importantes y la actividad económica en la región y cuán importante es el estar protegido. Entonces nuestro estudio, nuestro proyecto analizaba las políticas vulnerabilidades en la región y vimos que las políticas varían de un país a otro. Algunos países tienen marcos muy avanzados complejos y gestión de desastres e integración para el clima y agricultura y otros países no. Entonces en la región hay altas vulnerabilidades, condiciones preexistentes como escasez de agua y temas agrícolas y temas agrícolas y en términos de sequías y el niño hay realmente impactos importantes como reducción de las exportaciones agrícolas, pérdida del empleo y esto tiene distintos impactos en la seguridad alimentaria por la disponibilidad de los alimentos y la afectación de la producción agrícola. En consecuencia también surgen complicaciones de salud por un aumento del consumo de alimentos procesados. Entonces lo que sugerimos fue un abordaje multidisciplinario a la adaptación y a la creación de resiliencia considerando aspectos de clima y agricultura. Hablamos de una colaboración entre instituciones gubernamentales, comunidades científicos para llegar a prácticas más sustentables y proteger los medios de vida de las personas que se ven directamente afectadas en la agricultura. Analizamos las políticas, vulnerabilidades, vulnerabilidades en Barbados, Jamaica, México, Panamá y Trinidad y Tobago. Tenemos acá un documento de política que está siendo desarrollado con distintas recomendaciones y temas. El primero es mejorar la evaluación de políticas. Lo que se sugiere es hacer una revisión frecuente de las políticas agrícolas y de adaptación, utilizando información de distintos países, de instituciones regionales para lograrlo. Y esto nos lleva a poder desarrollar un marco político regional que unifique o armonice las estrategias para abordar el niño. Esto cae dentro del tema de la expansión del alcance de las políticas. Con este entonces marco de políticas vamos a poder fortalecer la implementación de las políticas en los distintos países. Si bien tenemos circunstancias nacionales que difieren, podemos tomar una estrategia uniforme con respecto a la diplomacia científica. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Schmuckler. Yo soy fellow del IAE y voy a estar presentando en nombre de mi equipo, que somos Pablo Sanhuesa, que está aquí también de Chile, Laila Sandroni, que es compañera del IAE, y Miriam Heard del Gobierno de Canadá. Nuestro proyecto se titula Análisis de los Comités de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas en Organizaciones Internacionales y Multilaterales. Para comenzar, les quería compartir una historia, unas palabras de Alberto, que es parte del Movimiento Campesino de Córdoba en Argentina. Me las dijo en un taller de transdisciplina que tuvimos hace poco. Les quiero compartir esto porque viene a cuenta de lo que les vamos a contar después. Un grupo de biólogos vino a investigar con nosotros la situación de los pumas en nuestro territorio. Al final del trabajo, nos enteramos que en sus conclusiones, nosotros éramos los culpables de la baja en el número de animales. Nos presentaron en un congreso como si fuéramos cazadores furtivos. Y por supuesto que no lo somos. Solo defendemos nuestros animales y nuestra producción. Hemos convivido con los pumas toda la vida y seguiremos haciéndolo. Sabemos cómo hacerlo. Se nos presentó un desafío que es cómo abrir la mirada, cómo pensar los espacios de toma de decisión y de participación en donde puedan estar miembros de las comunidades locales y de los pueblos indígenas de las Américas. Y en donde pueda haber un espacio justo y de real participación. Para eso, el primer punto que intentamos abordar fue cómo son esos espacios actualmente en otros organismos donde convergen los pueblos indígenas y comunidades locales. Y nos dimos con que presentan diversos formatos y son bastante heterogéneos, pero casi siempre están conjuntos. Digamos, vienen juntos los pueblos indígenas y las comunidades locales. Gracias a las políticas de equidad, inclusión y diversidad de muchas de estas organizaciones internacionales y multilaterales, se establecen comités, paneles, plataformas, grupos de trabajo, foros, mesas de consulta, para dar un espacio en donde se pueda participar, donde existan otras voces, básicamente. Y esto también forma parte de la presión y la trayectoria que tienen sobre todo pueblos originarios en la búsqueda de participar de este tipo de espacios. Pero a pesar de que encontramos una serie de ejemplos, también encontramos de que persisten lógicas top-down en la concepción de estos espacios. Suelen ser estandarizados, suelen seguir modelos y suelen no consultar demasiado a los pueblos indígenas y las comunidades rurales que van a participar de ellos. Representantes indígenas reclaman ese reconocimiento y han manifestado la inconformidad con estar unidos a las comunidades locales como si fueran una sola cosa, como si fueran las otras voces como algo homogéneo. Ellos explican que sus trayectorias y sus sistemas de conocimiento y ontologías son diferentes. Por tanto, deberían tener espacios de participación diferentes. Para poder analizar, buscamos antecedentes y sistematizamos casos. Uno de los casos fue de UNESCO, Local and Indigenous Knowledge Systems, UNFCCC, Local Communities and Indigenous Peoples Platform y la FILAC, que es el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. También hicimos entrevistas a representantes de pueblos indígenas, a Ramiro Batzin, aquí de Guatemala, a Lisa Koper-Kualuk, y Ann Simpson, de Canadá. También tuvimos conversaciones con expertos en el tema y debates dentro del grupo. Les quiero comentar las últimas reflexiones a las que llegamos, como el resto de los equipos todavía estamos y seguimos trabajando en ello. Tanto las comunidades locales como los pueblos indígenas deben participar del diálogo en este tipo de organizaciones y espacios multilaterales e internacionales. Tienen que participar del diálogo en calidad de expertos. Se deben encontrar puntos de encuentro que posibiliten ese debate desde la diversidad. Y nos encontramos con una pregunta que para nosotros todavía está sin respuesta, que es cómo construir espacios de participación en donde distintos modos de ser, ser y estar en el mundo tengan capacidad de agencia en la toma de decisiones. Y en eso, bueno, contarles que el diálogo ha tomado este desafío y estamos trabajando en cómo dar un espacio de participación en calidad de expertos a los pueblos indígenas y comunidades locales de las Américas. Y bueno, estamos muy interesados también en escuchar sus opiniones y sus miradas al respecto. Les agradezco y muchas gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pusha Nesha Awelsi. Trabajo con el gobierno de Canadá junto a mi colega, mi otro colega en los Estados Unidos. Vamos a trabajar con el proyecto en el marco panamericano diplomática de la ciencia sobre inteligencia artificial para el cambio climático. Volvamos al país, volvamos a la ciudad. Estamos en la ciudad de Guatemala, donde tenemos varios volcanes que probablemente van a hacer erupción, pero no sabemos cuándo. Y si yo les digo que podríamos tener una tecnología avanzada como la inteligencia artificial que puede predecir la posibilidad de que esto suceda y también cómo mitigar los desastres naturales como el cambio climático. Nuestro proyecto se centra en el uso de la inteligencia artificial para predecir y mitigar los desastres climáticos. Nos centramos en algunos países en particular, especialmente cuatro del norte global y del sur global, Estados Unidos y Canadá, Chile y Brasil. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, muchas de estas políticas son nacionalistas por distintos motivos. Lo mismo con los datos y se basa en las ciencias, en la infraestructura y en los talentos. Al mismo tiempo, los desafíos globales, como el cambio climático, exigen esfuerzos internacionales, especialmente en el contexto de diplomacia, donde se necesita acción y colaboración internacional y también normas regulatorias. Analizamos a los países, sus marcos regulatorios y los casos. Hicimos una actividad de mapeo de actores. Identificamos distintos desafíos. Por ejemplo, hay una falta de objetivos cuantificables y una falta de estructuras de gobernanza formales. También hay procedimientos de evaluación poco eficaces, pocos recursos y capacidades. Entonces, como parte de este fellowship, también de diplomática de las ciencias, proponemos un marco panamericano para la inteligencia artificial, una solución para los desafíos de infraestructura, datos y talentos. Muchas veces los datos limitan la posibilidad de tener proyectos nacionales y las soluciones de inteligencia artificial se benefician si nosotros compartimos estos conjuntos de datos y para eso se necesita un marco global. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí. Mi nombre es Luz Cumba García. Soy de Puerto Rico. Soy fellow de la IAI, pero también soy fellow de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, o AAAS, y estoy basada en Washington, D.C. Este trabajo es algo bien personal, ¿verdad? Y una pasión de nosotros. También en esta sala están mis compañeros, el doctor Brian Lung y la doctora Valentina Hernández, que me ayudaron, ¿verdad?, a realizar este trabajo. Y me hubiese encantado hablar después de la doctora, porque estoy hablando de una salud para abordar las pérdidas y daños no económicos. Así que es bien relacionado a lo que usted mencionó. Bueno, primero que todo, ¿qué son las pérdidas y daños económicos? Son efectos adversos del cambio climático que no pueden minimizarse mediante la adaptación climática. Incluyen la pérdida de formas de vida tradicional, de patrimonio cultural, de la biodiversidad, que fue otro tema que la doctora tocó. Y también implican consideraciones que son éticas, como la pérdida de vida, la migración y los impactos de salud. Bueno, estos pérdidas y daños no económicos han ganado mucha atención en el último tiempo. Y por todas las discusiones que hay sobre el cambio climático. Usualmente se le pone más enfoque a lo que son las pérdidas económicas, que son las que están aquí. Y eso es algo que vimos durante la COP 27, que se adjudicó bajo el artículo 8, un fondo de pérdidas y daños debido al cambio climático. Pero, ¿qué pasa con las pérdidas y daños no económicos, que muchas veces son hasta más importantes que las económicas, en mi opinión? Y tenemos ese desafío. ¿Cómo medimos esas pérdidas económicas, no monetarias, versus las que son no económicas? ¿Y cómo medimos ese daño a las personas, a las sociedades, al medio ambiente? ¿Cómo podemos crear políticas públicas y localizar fondos que particularmente puedan resolver esta problemática? Y esto es parte integral del debate sobre la justicia climática que tenemos hoy en día. Cuando empezamos a buscar literatura acerca de, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo soy inmunóloga de formación, así que yo estoy en el área de la salud. Y de alguna manera u otra quería vincular lo que era la salud con estas pérdidas y daños no económicos. Y empezamos a buscar comunidades en Latinoamérica. Y nos encontramos con muchísima literatura de comunidades indígenas rurales en Oaxaca, México. Y estas literaturas hablaban de la crisis de COVID-19 y cómo esa crisis expuso muchísimas vulnerabilidades, como la gestión de residuos, problemas con el agua, con la calidad del agua. Y eran cosas que no solo impactaban la salud física de la persona, pero también la mental, también el bienestar, las prácticas sociales. Y empezamos a evaluar la respuesta de COVID-19 en esas comunidades rurales en Oaxaca, México. Y también cómo esos diferentes efectos del cambio climático empezaban a afectar lo que era la salud mental de las personas. Y queríamos vincular eso con un enfoque de una salud, que como definieron mis compañeros, es la salud animal, la del ambiente y la de los humanos también. Y vimos, siguiendo este modelo de la WHO, algo bien interesante. Que cuando hablamos de efectos en la calidad del agua, estamos hablando también de que hay una posibilidad de que hay una expansión de enfermedades infecciosas, por esto mismo también, como consecuencia de esos problemas con la calidad del agua. Y esto también hace que haya más pandemias, que haya más problemas en la salud, no solamente de comunidades rurales, pero también mundiales a nivel global. Otra cosa que vimos en estas comunidades, particularmente en Oaxaca, era la degradación de biodiversidad. Que esto afecta mentalmente los niveles de estrés, todas esas cosas también. Y también tienen un impacto negativo en los social determinants of health, que son bien importantes. Y otra cosa que vimos fue esa pérdida en la cultura, en las formas de vida, que también afecta el estado mental y los niveles de estrés de comunidades locales e indígenas. Quiero enfocar en lo que es la biodiversidad, porque eso fue una de las cosas que más encontramos en estas comunidades rurales. ¿Cómo esa pérdida de biodiversidad por el cambio climático afecta la respuesta en temas de salud y en diferentes temas en estas comunidades? Aquí tenemos la situación ideal. Cuando tenemos un equilibrio de biodiversidad, todo funciona. Biológicamente, socialmente, lo que es la zoonosis, la propagación de enfermedades infecciosas, todo está en equilibrio. Pero, cuando tenemos esa pérdida de biodiversidad, ya no hay equilibrio, ni ambiental. Empezamos a ver enfermedades infecciosas a propagarse más rápidamente. Hay estrés mental, social, en las actividades físicas. Y esto fue algo que vimos muchísimo en esta comunidad en Oaxaca y también en otras comunidades en Latinoamérica, locales e indígenas. Y, como científicos que estamos vinculados con lo que es la diplomacia y la política pública, queremos proveer unas recomendaciones. Yo también soy comunicadora científica y para mí es bien importante lo que es la abogar por esto, porque es algo bien personal. Lo primero, dividimos las recomendaciones en varias categorías. La primera es en acceso a servicios médicos y sanitarios. Hay una necesidad de desarrollar sistemas integrados de vigilancia epidemiológica, no solo en humanos, estamos hablando de animales y en el ambiente también. Reconocer la importancia de curanderos tradicionales en este acceso a servicios médicos y sanitarios, porque son parte fundamental de lo que son estas culturas. Preservación de biodiversidad, que es una de las cosas que más encontramos con estas comunidades. Promover prácticas agrícolas sostenibles y, como otros compañeros mencionaron, fortalecer programas de conservación de ecosistemas y especies clave para estas comunidades. En temas de educación y concienciación, que para mí son bien importantes, promover colaboración interdisciplinaria, que eso es algo que estamos haciendo como fellows de la IEI. Apoyar la atención médica desde un abordaje holístico, no solamente tenemos que considerar diferentes factores, entre ellos la cultura también. Y, por último, políticas y enfoques integrales, integrar estas consideraciones de una salud, cuando estamos trabajando políticas relacionadas con efectos del cambio climático. Cómo el cambio climático afecta la salud animal, la salud del ambiente y la salud humana. Y para esto tenemos que fomentar la cooperación internacional para fortalecer la capacidad de respuesta. En cuestiones de qué estamos haciendo, acabamos de publicar un artículo de opinión en la revista Latinoamérica 21, hablando de cómo una salud, lo que es el One Health, puede ayudar con este tema de fondo de pérdidas y daños. Y estamos también en el proceso de escribir un policy brief para hacedores de políticas en México y en América Latina, porque comunidades indígenas rurales hay en todas partes de Latinoamérica y esto es aplicable para todos. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Soy Gabriela Duarte. Trabajo con la Plataforma Brasileña de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad. Voy a hablar en nombre del Grupo de Infraestructura Urbana Verde para Adaptación Climática. Tenemos el grupo presente aquí. Trabajamos en el área de América Latina y el Caribe. Así, aquí tenemos una foto de la ciudad de Medellín. En este mismo lugar, aquí había una calle hace tres años. Y ahora Medellín tiene esta iniciativa impresionante de restaurar 70 hectáreas de espacio verde al plantar más de 880 mil árboles, que llevó a la reducción de 2 grados Celsius en la temperatura en la región en menos de tres años. Así que nosotros, como grupo, comenzamos a preguntarnos si este tipo de iniciativa que lleva a la resiliencia climática se puede replicar en el resto de la región de América Latina y el Caribe. Y, por supuesto, hay muchos temas climáticos, pero también hay soluciones. Este trabajo está en curso también y estamos hablando con las personas implicadas en proyectos de infraestructura verde. Y nuestro plan de acción implica utilizar este cuestionario en línea para evaluar de qué formas este proyecto está relacionado con el cambio climático. Y también queremos analizar las respuestas e intentar encontrar similitudes, lecciones aprendidas y desafíos. También queremos compartir el conocimiento para así poder lograr que otras ciudades reproduzcan lo que se hizo en Medellín. ¿Qué hicimos hasta ahora como grupo? Esta importante revisión de la literatura, también analizamos quiénes eran los grupos de interés que participaban en los proyectos. También elaboramos un cuestionario. En tres idiomas. Y también contactamos a actores que participan en el ámbito de la infraestructura verde y la ciudades en América Latina. Y lo que vamos a hacer ahora es un análisis y sistematización de las respuestas. También vamos a elaborar un informe sobre los temas y la idea es poder comprender sus perspectivas, sus desafíos y sus soluciones. Muchas gracias por escuchar. Buenas tardes a todas las autoridades, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Morales, vengo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación desde Chile. Y como grupo, junto a Fanny Ramos, que en este momento no nos puedo acompañar, Ángelo Atanasio y Claudia Morales, propusimos un análisis acerca de la gobernanza para la provisión de evidencia de la acción climática y su diversidad. En este caso nos enfocamos en dos ejemplos contrastantes, casos de Chile y Bolivia. Y queremos comenzar con una pequeña provocación, pidiéndoles que piensen que pueden tener en común los yapocamanis en el antiplano de Bolivia y los glaciares de los campos de hielo patagónicos de Chile. Ambos son ejemplos excelentes de cómo la vigilancia climática tiene un efecto positivo para la acción climática y el cuidado de las comunidades a propósito del cambio climático. En el caso de los yapocamanis, ellos combinan la vigilancia climática con prácticas ancestrales para proteger las plantaciones las 24 horas del día, evitando daños por granizo, o sea, tienen efectos positivos, evitando daños por granizo, helado, sequía. Por otro lado, la vigilancia climática a través del monitoreo científico en glaciares, como los que ustedes ven ahí, permite prevenir la pérdida de vidas humanas a propósito de descargas de agua de lagos glaciares, que hoy día están ocurriendo en Campo Hielo Patagonia, que inundan rápidamente los hogares de las personas que viven descarga bajo, por decirlo de alguna manera. Ambos casos demuestran el beneficio de usar evidencia para la acción climática, pero al mismo tiempo son ejemplos que destacan la diversidad de evidencia. Ambos destacan la diversidad de evidencia que puede ser usada para informar políticas públicas. En el contexto de este análisis buscamos destacar la importancia de contar con arreglos institucionales que permitan abrir espacios formales para informar la política pública con evidencia. Ese es el foco de nuestro trabajo y creemos que eso es clave para aumentar el impacto de las acciones que buscan incorporar evidencia, ya que permite disponibilizar conocimiento, pero también generar compromisos en torno a su uso futuro. Bolivia y Chile son ejemplos interesantes de dos formas de arreglos institucionales. Por un lado, Bolivia cuenta con la plataforma indígena originaria, campesina de lucha contra el cambio climático, la cual fue establecida bajo el alelo de la ley, lo que permite abrir un espacio formal para la participación de comunidades locales y pueblos indígenas. Por otro lado, Chile cuenta con un comité científico de asesoramiento científico para el cambio climático, que también lo estableció en la ley, y esto permite asegurar que las acciones que genere el comité van a ser utilizadas en la generación de políticas públicas para el cambio climático, inclusive las NDC o la estrategia climática de largo plazo. Finalmente, lo importante para nosotros es que es claro que los gobiernos, además de que desde la oferta también tenemos que organizarnos y valorar, crear espacios para que se organicen los sistemas de conocimiento, es claro que los gobiernos deben promover espacios formales para el uso de evidencia. Pero estos espacios deben ser promovidos a través de arreglos institucionales, detallados y específicos, que permitan asegurar lo mejor posible el impacto de este conocimiento, porque probablemente eso es lo que nos pasa permanentemente, es el dolor más grande que tenemos respecto de cómo generamos impacto con el asesoramiento que se genera a partir de cualquier tipo de conocimiento que estamos promoviendo. Estos espacios pueden guiar la forma en la que se organiza la evidencia que provee los distintos sistemas de conocimiento. También consideramos que es necesario considerar que las diversas formas de conocimiento requieren distintos arreglos institucionales, no todas se deberían arreglar de la misma manera, pero sí sabemos que tienen que tener un espacio para poder ser incorporadas, más o menos como lo que decía María. Y finalmente, algo que aprendimos en el camino del Step Fellow, es que la diplomacia puede jugar un rol clave en esto, ya que dentro de estos arreglos institucionales, la diplomacia puede ser una herramienta para facilitar el diálogo y crear puentes entre quienes participan de los sistemas de conocimiento y quienes elaboran las políticas públicas en cada país de los que nosotros somos parte. Eso, muchas gracias. 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 I'm sure people problems. One second. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Karina Vegavilla. Yo soy parte del grupo que va a hablar acerca del impacto de la declaración de Belén en las comunidades indígenas y en el uso de recursos naturales. Soy de Ecuador, pero trabajo en Estados Unidos. También están representados aquí el trabajo de Cristina Puller, de Barbados, Marianela Ruiz, de México, Camilo de los Ríos Rueda, de Colombia, y Matías Mastrangelo, de Argentina. Según la WWF, la Amazonía alberga a más de 34.1 millones de personas que viven en ocho países. Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela, y Guyana Francesa. En estos países, ocho de cada diez habitantes pertenecen a 350 pueblos y comunidades indígenas. Y ellos están al frente del cambio ambiental global y nos han advertido que el Amazonas está acercándose a un punto de no retorno. La ciencia continúa respaldando sus observaciones. La degradación de ecosistemas, la deforestación y la contaminación asociada con minerales y petróleos es una realidad diaria para las comunidades indígenas y locales en la Amazonía. Es por ello que los pueblos indígenas pueden y deben contribuir con sus experiencias como expertos en espacios políticos que aborden la conservación de la región amazónica. La participación de las comunidades indígenas y locales fue uno de los objetivos de la Declaración de Belén, un acuerdo multinacional que promueve el desarrollo sostenible de los territorios amazónicos en estos ocho países. En preparación para la Declaración de Belén en agosto del 2023, representantes de la sociedad civil, incluidos pueblos y nacionalidades indígenas, participaron en los diálogos amazónicos para ofrecer sus recomendaciones a los diferentes jefes de Estado. Tras la emisión de esta declaración, las comunidades indígenas y locales han manifestado un desacuerdo sobre lo que perciben como una falta de representación auténtica de sus recomendaciones en el lenguaje final del acuerdo. En teoría, la declaración aborda las preocupaciones indígenas, sin embargo, no estamos seguros que las visiones y recomendaciones de los pueblos indígenas están representados en la práctica. Líderes como Fanny Cuiro Castro, del pueblo Huitoto de Colombia, han dicho que los nitrocarburos y el petróleo afectan gravemente la salud de los pueblos y nacionalidades indígenas, especialmente en Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, y que los compromisos no son claros y los pueblos indígenas son tratados solamente de forma indirecta. Otros líderes indígenas también han manifestado su preocupación. En este contexto es que hacemos recomendaciones para que los pueblos y nacionalidades indígenas sean considerados de manera verdadera y formal en el desarrollo de la implementación de la Declaración de Belén. Esto significa que el ente encargado de la implementación, que se llama ACTO, debe usar metodologías que de verdad incorporen las opiniones y visiones de las comunidades indígenas en la Agenda Amazónica de Cooperación Estratégica. Llegamos a esta conclusión después de hacer un análisis en distintas áreas. Entrevistamos al coordinador del ente encargado. También hicimos una revisión de la literatura, incluyendo revistas científicas, artículos de prensa, estudios de caso y blogs de las comunidades indígenas. Hicimos un análisis de texto de la política y también revisamos la política completa. Esta imagen que ven aquí es el resultado de la exploración del texto que evalúa frecuencia de palabras. Mientras más frecuente se usa esa palabra, más grande asoma el tamaño de la letra. Cuando hicimos un análisis cualitativo del texto de la política pública de la Declaración de Belén, ustedes pueden notar que la palabra más grande es Amazon, seguida de Development, Sustainable, Indigenous, Traditional, and People. Todas esas palabras son usadas con bastante frecuencia. A través de este análisis científico, demostramos que es necesario el uso de un enfoque integral y colaborativo que cree un espacio culturalmente seguro para cerrar la brecha entre el lenguaje de la declaración y la implementación de las recomendaciones de tal manera que las comunidades indígenas y locales sean visibles en la práctica. Yupachani, muchas gracias. Thank you. Muchas gracias a Kim y a todos los fellows. Ha sido realmente muy interesante escuchar desde todas las esquinas del continente, hablar de tantas diferentes temáticas. Escuchamos sobre océanos, seguridad alimentarias, pueblos indígenas, inteligencia artificial, pérdidas y daños, infraestructura verde urbana, evidencia para la acción climática y todo con el punto común de la salud de nuestro planeta, que al final de cuentas es nuestra salud. Para la parte final de este primer segmento, tenemos el panel de discusión sobre la importancia de la evidencia científica en el desarrollo e implementación de políticas públicas, para lo cual, por lo cual, invito a la doctora Ana Stewart a que venga al podio, ya que ella será la que está encargada de moderar este panel y ella estará llamando a los panelistas. Buenas tardes a todos y todas, perfecto. Tenemos este panel con expertos y autoridades distinguidos para ir redondeando todo lo que hemos escuchado este último tiempo sobre el nexo de ciencia política y los retos que estamos enfrentando en este momento en la región de las Américas. Bueno, para mí es un área de mi pasión, he trabajado muchos años como científica en el espacio de clima y salud, entonces muy contenta de poder aprender mucho de los colegas que están aquí con nosotros hoy en día. Pero antes de eso quiero que podamos aplaudir nuevamente para todos los fellows que han presentado hoy, realmente un trabajo maravilloso, muchos de ellos han trabajado ya dos años en estos proyectos en grupos y realmente es un gran orgullo aprender de ustedes. Bueno, voy a presentar brevemente a nuestros panelistas y ahí vamos a arrancar para escuchar sus aportes. Tenemos con nosotros la viceministra de Recursos Naturales y Cambio Climático, Cristina Bailey. Cristina. Tenemos el viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, César Conde. Ya conocemos la distinguida doctora Hartinger, directora del Lancet Countdown de Sudamérica y profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Luis Escobar, amigo y colega también, profesor, asistente de la Universidad de Virginia Tech y está asociado con el Centro de Cambio Global en la misma universidad. Y doctor David Morán, director del programa de enfermedades arbovirales y otros zoonosis del Centro de Estudios en Salud aquí en la Universidad del Valle de Guatemala. Vamos a tener una breve ronda de preguntas para los panelistas con respuestas puntuales de cuatro minutos. Y voy a pedir a los panelistas que por favor nos cuentan sus anécdotas, ejemplos puntuales, claros, puede ser de éxitos, pero también de fracasos. Lo que han visto que funciona y no funcionó. Primero vamos a escuchar de nuestro colega, el viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, César, por favor. Por favor, nos puede responder en este momento qué información climática se está usando o se necesita para poder responder a los crecientes amenazas del cambio climático en la salud aquí en Guatemala. Por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento a las autoridades de la universidad, a quienes están organizando este foro de discusión por la invitación. Y pues un saludo del señor ministro, el doctor Oscar Cordón, que hoy no pudo estar presente, pero me elevó la actividad. Y realmente hablar de este tema es importantísimo. Yo creo que Guatemala tiene un rezago muy importante respecto al enfoque climático y su impacto en la salud. Yo creo que el Ministerio de Salud se ha visualizado por muchos años y por muchas décadas probablemente como un ministerio que se encarga solamente de sanar personas, ¿verdad? Y ha dejado a un lado todo el tema que tiene que ver con la prevención, porque básicamente tener un enfoque de una salud que incluya tanto la sanidad animal como el medio ambiente, y su impacto en la salud humana es algo urgente y es algo que debemos modernizar dentro de nuestro sistema de salud. De esa cuenta, para responder puntualmente a la pregunta, yo creo que el Ministerio de Salud Pública actualmente en todo su sistema epidemiológico y sobre todo en su sistema de gestión de riesgos, no está tomando en cuenta todos los modelos actuales que existen, y sobre todo información como la que acabamos de ver hace unos momentos, en las cuales tenemos nosotros evidencia científica y académica, por el cual nosotros podemos empezar a tener ya estrategias de control. Como decía, el ministerio se ha encargado justamente de ser de toda una serie de eventos, ser quienes tienen que resolver problemas de salud, cuando realmente detrás de todo ese problema en salud existe una serie de procesos que ocurrieron en cadena para que pudieran darse. Algo importante también que es de mencionar, y para ir terminando y concluyendo, porque sé que tiene que ser de cuatro minutos la respuesta, es que nosotros actualmente, interministerialmente, en este gobierno, dada la importancia de este tema, estamos trabajando en un acuerdo interministerial de una salud, el cual nos va a dar el marco político y jurídico y administrativo para poder integrar mesas de trabajo con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que yo creo que el mejor ejemplo que podemos ver ahorita nosotros de una zoonosis que nos afectó, fue el síndrome Guillain-Barré, asociado a Campylobacter y a YUNE, que recién justamente esta semana declaramos cerrado y controlado, después de 90 casos aproximadamente y cinco fallecimientos. Muchísimas gracias, viceministro, y realmente es muy inspirador escuchar que están trabajando para avanzar estas mesas de trabajo en una salud, y de ahí, como mencionas, cómo se puede después integrar los conocimientos científicos, y eso vamos a escuchar después de nuestros colegas aquí. Ahora para la viceministra Bailey, desde la perspectiva del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, hemos escuchado la importancia de esta articulación intersectorial para poder abordar la problemática de clima y salud, cómo ves esos avances dentro de los planes nacionales de adaptación, y también cómo se puede traer el Servicio Nacional de Meteorología con salud, con academia y los otros actores para participar en la construcción de estos planes. Por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero que todo, agradecer por la invitación a participar el día de hoy. Pues efectivamente, los retos son bastante grandes, ¿verdad? Este tipo de decisiones sobre qué hacer en muchos de los temas de cambio climático deberíamos estar sentados los diferentes sectores para identificar cuáles serían las estrategias prioritarias y así trabajarlos en conjunto. Efectivamente, como los fellows nos comentaban anteriormente, en el caso de María, en el caso de Carlos, uno de los temas es cómo todos los pobladores indígenas pueden estar a igual manera como esta parte de personas que realmente sus conocimientos son muy valiosos y aportarlos. Hay mucho trabajo por hacer aquí en Guatemala, hay algunos avances. Por ejemplo, tenemos el Consejo Nacional de Cambio Climático, en el cual tenemos varios sectores sentados y se toman decisiones sobre qué se tiene que hacer. Ahí también se trabajan con cuatro mesas de trabajo en adaptación, en gobernanza, en mitigación, en cooperación, y ver cómo esos retos los podemos ir trabajando en común. Pero también tenemos el sistema guatemalteco de ciencias, en el cual también tenemos otros sectores trabajando sobre algunas indicaciones de cómo desde las ciencias, con datos, se puede aportar. También es importantísimo el tema de que los datos que tenemos en el país muchas veces están dispersos o no son actualizados. Entonces, eso para la toma de decisión es realmente un riesgo que tenemos como país. Y tenemos que trabajar de mejor manera para que, junto con las diferentes universidades, los institutos de investigación, podamos tener ese acceso a los datos más adecuados, que estén actualizados para tomar las decisiones precisas. Por ejemplo, la doctora Hartinger nos comentaba el caso de la calidad de aire. Aquí en Centroamérica hay un dato promedio. En el caso de Guatemala, pues les puedo comentar que como Ministerio de Ambiente nos acabamos de encontrar que no existe un laboratorio de calidad de agua institucional. Entonces, eso es serio. Solo hay datos de algunas universidades y algunos otros datos, pero no está una red conformada que sea la oficial, que sea con equipos certificados, que nos pueda dar datos constantes de la calidad de aire que tenemos y luego esa relación con el tema de la salud, que es tan importante. Entonces, estamos trabajando actualmente para realmente hacer, construir ese laboratorio de calidad de aire y tener esos equipos como se necesitan. Entonces, este es uno de tantos ejemplos de cómo deberíamos estar trabajando y son las prioridades que actualmente tenemos como Ministerio. Muchísimas gracias, Vice Ministra. Y tus comentarios me hacen reflexionar sobre la importancia de poder invertir y sostener estos sistemas de vigilancia integradas con información de calidad de aire, del clima, del agua, con salud humana, salud animal, entre otros indicadores. Y eso es un reto no solo aquí en Guatemala, pero a nivel global. Cómo crear plataformas de datos interoperables con flujos continuos. No solo aquí en Guatemala. Yo creo que esta misma conversación estamos teniendo en muchos países, pero de hecho muchos de los avances tecnológicos crean oportunidades. Yo quería hacer unos saltos bastante rápidos en este tiempo. El Vice Ministro tenía un comentario. Por favor. Sí, solo como complemento a la pregunta de la doctora Hartinger. Guatemala tiene siete unidades de monitoreo del aire, doce en la ciudad capital y cinco en los departamentos, Petén, Izabal, Huehuetenango, Sololano, recuerdo el otro. Son siete nada más en todo el país. Entonces, eso es lo que refleja justamente lo que usted mencionaba, que no había información y es por eso. No hay. Nosotros tenemos siete en Lima, en el resto del país no hay. Siete en Lima nada más. El resto del país no tiene. Así que estamos en las mismas. Claro, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar de nuestros colegas desde la academia. Les comento que hace dos semanas estuve en una reunión con varios colegas trabajando a nivel global sobre el tema de servicios climáticos para salud y en ese momento compartió una colega de la oficina conjunta del OMM y el OMS de Clima y Salud. Ella estaba resumiendo un reporte que lanzaron el año pasado, que tenía una revisión global del Estado de Servicios Climáticos para Salud. Y la estadística que ella nos comentó, que le mantiene despierto de noche, es que a nivel global hicieron encuestas de los servicios meteorológicos, los servicios del sector de salud pública. 75% de los servicios meteorológicos reportan que proveen información, algún tipo de información climatológica al sector de salud pública. Solo un cuarto, un 25% de los ministerios de salud pública reportan que usan esa información. Hay una brecha enorme y para los académicos aquí sabemos que cada vez hay más modelos, más indicadores, no están perfectos, pero de hecho hicimos una revisión de literatura hace dos años atrás de modelos sobre enfermedades infecciosas. Revisamos 9.500 artículos a nivel mundial. De esos encontramos 38 posibles herramientas para apoyar la toma de decisión y de hecho menos de, en esta mano diría que están en uso. Entonces, mi pregunta para los investigadores es, en su experiencia, ¿qué se requiere para poder llevar estas herramientas, indicadores al sector público? Si tienen ejemplos puntuales de lo que ha funcionado y no ha funcionado. Por favor. Estela primero y después podemos ir con David y Luis. Gracias. Creo que primero con la anécdota, Ana, que me mencionaste para ser primero. Entonces, hace unas cuantas semanas salió una editorial de Richard Horton, de The Lancet, que nos decía, ahorita la fórmula para llevar la ciencia es escribir un paper, hacer un Zoom meeting donde va un montón de gente y te escucha, y luego tal vez un tema de prensa. Se acabó. Fórmula, check. Entonces, fue una crítica súper fuerte porque eso es lo que nosotros también estamos haciendo. Entonces, si ahora tú me preguntas, ¿qué podemos hacer para poder llevar la ciencia? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Yo creo que el primer comentario de lo que sí funciona es esto. Yo creo que estos espacios, y por eso es que hemos decidido ir a los países y no quedarnos en el Zoom, sino que encontrar aliados estratégicos como ustedes, venir a los países y tratar de poder darle información mirándole a la cara a los tomadores de decisiones, tal vez un poquito ponerlos en on the spot, y decirles, hay estos vacíos, estamos tratando de dar esa información, díganos qué necesitan para nosotros también poder trabajarlo y poder brindarlo, porque la idea de la academia en realidad es brindar la información. No es nada más que eso, es brindar la información y dársela a los tomadores de decisiones. Entonces, tal vez esa es una de las primeras llamadas de atención también de esta persona que nos ha hecho cambiar un poquito el ritmo, encontrar a los aliados correctos y por supuesto generar estos impactos y lo que ustedes han hecho ahora con los estudiantes, que es buenísimo. Con respecto a los datos e indicadores, nosotros en el reporte de Lancet, cosas buenas, cosas malas, las cosas buenas del reporte de Lancet es que nos puede dar una especie de panorama de lo que está sucediendo ahorita, de que nosotros lo vemos en estos cinco grupos de trabajo, impacto, adaptación, mitigación, economía y cambios políticos públicos para poder brindar este tipo de información. Limitante, la base de datos tiene que ser a nivel país, no podemos llegar a nivel subnacional, por ejemplo. No podemos comenzar a hablar en todos los indicadores sobre rural urbano, no podemos hablar en todos nuestros indicadores sobre género. Entonces, ahí es donde entra la limitación de la data que nosotros podemos llevar, pero ahí es donde entra el espacio de los investigadores de los países. Ahí empieza el espacio de cómo desarrollamos estudios de casos para que esta data que nosotros tengamos llevémosla a un nivel en el que nosotros podemos trabajar también. Entonces, eso es algo positivo, creo, Ana, en el cual estamos aquí. Y luego hablaste de los Climate Resilient Health Systems. Efectivamente, eso es lo que nos está faltando en la región. De toda la información que nosotros manejamos, Brasil es el único que tiene un observatorio que realmente funciona, en el cual la data ambiental y la data de salud funciona a tiempo real y la información se brinda. En Argentina existe el Early Warning System para calor únicamente, pero dejémoslo ahí, dejemos de contar. O sea, no hay más. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en la región? Que todos los ministerios de ambiente, ministerios de salud, conversen, traten de sacar esos modelos. Si es que en Brasil está funcionando y hay metodologías que ya funcionan, ya hay modelos que ya están funcionando, ¿por qué no tal vez adoptarlos? O empezar en algún lugar y luego poco a poco ir adoptándolo para el país. Porque si seguimos haciendo modelos, como tú dices, vamos a quedarnos con modelitis y nunca lo vamos a realmente implementar. O sea, paro acá, tal vez se lo paso a David. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Qué gusto estar acá. Cuatro minutos. Sí. Cuatro minutos. Ok, cuando vemos estas perspectivas, me gusta mucho esto, y voy a empezar por la anécdota. Hacemos muchos foros relacionados a qué hacemos para abordar zoonosis, qué hacemos para integrar la data que se genera de zoonosis desde la academia, cómo logramos que lo que hacemos como científicos y académicos lo utilice el sistema y siempre discutimos lo mismo. Los sesgos, si yo estoy trabajando con garrapatas, que los garrapatas, que si los mosquitos, los mosquitos, que les fascinan los mosquitos. Que si los perros, que sí, qué sé yo. Y jamás tomamos en cuenta, por el sesgo académico que tenemos, qué es lo que realmente necesitamos para poder contestar todas las preguntas de verdad y poder generar un cambio en la política pública. Al final es lo que deberíamos de buscar, cambios en la política pública. Siempre es muy bonito tener una publicación, siempre es muy bonito tener las presentaciones y los zooms. Pero si no generamos un cambio en la política pública, realmente no estamos haciendo nada. Realmente la persona se va a seguir enfermando porque le leo el paper, se cura, no, no. Tenemos que hacer cambios en las políticas públicas. Y bueno, Luis es el que maneja eso. Podemos generar miles de modelos y podemos decir este es el mejor modelo que se adapta a estas condiciones. Pero si no entendemos cuáles son las condiciones del país, si no validamos los modelos y si el modelo no es validado realmente con el uso real de los sistemas, aplicado a los sistemas, nunca lo vamos a aplicar. Recuerdo una discusión que tuvimos con unos colegas mexicanos que me decían que el mejor sistema político para generar cambios y conocimiento que se aplique en salud es que el sistema de salud lo pida. ¿Qué le hace falta a esta comunidad en términos de qué data no tiene? Saquemos con vacatorias y hablemos de lo que mencionabas. Si no hay financiamiento, no va a funcionar. Si no financiamos los estudios basados en las necesidades del país, va a venir la academia internacional y va a decir este es el modelo que funciona para tu país. Probablemente no va a funcionar. Probablemente sí. ¿Quién se anima a probarlo? ¿Con qué plata? Entonces, digamos que esa es como la parte de siempre que nos… Hoy estuve en la mañana en un foro de discusión de influencia aviar de alta patoginidad con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Ambiente discutiendo justamente esto. ¿Cómo logramos que la data que genera la ciencia se aplique a los sistemas de vigilancia reales? Primero es actualicemos la data con nosotros, con ellos, es decir, nosotros el sistema de salud. ¿Cómo logramos cerrar esa brecha? Creo que esto que estamos haciendo acá y que nos dejó una buena lección la pandemia es trabajemos todos juntos desde el principio. Generemos las preguntas de investigación desde el principio tomando en cuenta absolutamente la parte ambiental, porque todos estamos en el mismo suelo usando el mismo aire, la misma agua, los mismos virus, etcétera, las mismas garrapatas se van a subir a los mismos, etcétera. No voy a hablar más porque son cuatro minutos, pero por ahí iría yo. Muchísimas gracias. Luis, por favor. Yo, lo que recuerdo, porque no lo he hecho mucho, pero transferir mi ciencia para que tomen decisiones, se me ocurren tres ejemplos. Uno fue en Chile, que ellos dijeron, necesitamos saber qué está pasando. Estos son los datos, entonces los analizamos y les dijimos qué estaba pasando. Quedaron contentos. Otro fue en Ecuador, en la provincia de Pichincha. Ellos querían saber qué estaba pasando en su municipio relacionado con cambio climático, dónde poner residencias. Les dijimos qué estaba pasando, no les gustó, esperaban algo diferente. Y en Estados Unidos nos pidieron saber si lo que estaban haciendo estaba bien o estaba mal. Analizamos los datos, les dijimos y quedaron contentos. Eso generó, o sea, fue satisfactorio porque usaron nuestra ciencia. Pero una de las limitaciones, yo creo, como académico, que como a mí me califica mi jefe, digamos, es dónde publico yo mis resultados. Y esos estudios fueron súper chiquititos, bien locales y seguramente no le van a servir a alguien en Japón que tiene un problema similar, pero es una situación completamente diferente. Entonces, siempre tratamos de los proyectos más grandes, más atractivos, que van a tener más citas, por ejemplo. A mí me califican por cuántas citas tienen mis publicaciones y no cuántas municipalidades las usan, por ejemplo. Otra es que las municipalidades con las que trabajamos, los proyectos eran chiquitos, con fondos chiquitos. Y también mi jefe es más feliz cuando yo traigo dinero grande, no dinero chiquito. Entonces, también por eso muchas veces los laboratorios grandes de investigación se van más por las bolsas grandes de dinero, para que son otros estudios que tal vez van a tardar más a llegar a decisiones locales. Entonces, yo lo que he visto es a la hora de tener impacto con los tomadores de decisiones, es dejar de ser un poquito ambicioso con publicaciones, con impacto, con fondos, para que haya más efecto local, yo creo. Muchas gracias, Luis. Quiero dar un momento para una reflexión final y después quiero ver si tal vez tenemos tiempo para dos preguntas de la audiencia. ¿Está bien? Entonces, los que quieren hacer preguntas van pensando. De nuestros estimados panelistas, tal vez comenzamos desde el final hacia acá. En el contexto de todo lo que hemos escuchado hasta el momento de esta tarde, ¿cuál es tu mensaje que está quemando, que quieres llevar a la audiencia? ¿Qué es lo más urgente en este momento para ti? Sí, yo pienso que para poner en marcha toda esta idea, todo este enfoque, necesitamos incluir a las comunidades locales, eso es importantísimo. Y en el caso de Guatemala, eso solo lo vamos a lograr mientras tengamos democracia y una democracia sana. Probablemente para quienes no sean guatemaltecos no sepan, pero pasamos los últimos 10 meses de la historia nacional defendiendo nuestro régimen democrático para garantizar una transición al gobierno que tenemos ahorita y que nos está dando la oportunidad, creo yo, por primera vez en muchos años, de generar este tipo de proyectos que con otro tipo de regímenes, sin duda alguna, no hubieran avanzado ni caminado. Entonces, con esa reflexión quiero quedar yo, que aunque no pareciese el tema político, nos influye a todos y a todas y nos permite en un ambiente sano poder implementar cosas como esto. Y es lo que hace que vale la pena participar uno como funcionario. Entonces, la importancia de la gobernanza y las instituciones y políticas que comparto totalmente. Sí, después de todas las sientas al Congreso, este tipo de actividades son las que hacen que uno se sienta contento de participar. Yo estaba viendo ahorita que estaba sentado a Andrea Romero tuiteando lo que está pasando y tomando fotos. Y yo creo que eso es algo que la academia por lo menos ha sido un desastre en comunicación científica. Yo comunico lo que hago solo en reuniones científicas generalmente. Y por eso es que no hemos logrado informar a la comunidad, al público en general. Y por eso es que terminamos con presidentes como Trump o Bolsonaro que pueden vender el mensaje de negar cambio climático y cosas así porque los científicos no se tomaron el tiempo. de educar al público. La importancia de la comunicación de la ciencia, fundamental. Solo para comentar, también hablamos con usted muchas veces que cada vez los científicos tienen más presión de ser excelentes científicos, comunicadores, trabajando en temas de ética, derechos. Y tampoco no creo que queremos que los científicos sean expertos de todo, pero que más bien trabajan con personas como Andrea, Angelo. Trabajamos en equipos, que los científicos comunicadores trabajan juntos con otros, y así tener mayor impacto. Por favor, David. Yo me quedaría para esta parte, que es muy buena, me gustaría que tuviéramos más de cuatro minutos. Regreso a eso. Me gustaría que pudiéramos pensar en que nos tenemos que sentar a discutir estas cosas siempre y todos. Siempre y todos. Y no el grupo que nos juntamos, todos los veterinarios y todos los médicos y todos los que estudiamos esto, sino siempre y todos juntos. Y con todos al final. Digamos, ustedes se sorprenderían, así como me sorprendo yo creo, que las veces que me he sentado en algunos foros con… Yo voy a las comunidades, yo trabajo con todo el mundo, y a veces uno está discutiendo cosas como ¿viste lo que pasó en no sé dónde con rabia? Y uno suelta como, ah, pero rabia en perros hay en Guatemala. La gente se queda así como, ah, sí, sí, eso pasa acá. Y entonces a veces nos damos cuenta que los espacios que generan el conocimiento no se comunican entre ellos. Y si nosotros, que se supone que somos una comunidad relativamente pequeña, porque la parte científica de los que generamos conocimiento en Guatemala no es gigante, nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando acá. Y en las partes de la enfermedad, y estoy seguro que la mayor parte de la gente que se mueve en el mundo del fenómeno de la enfermedad, ni siquiera se acerca a la parte climática. ¿Qué pasa con la gente que está afuera de la comunidad que es la que va a usar la información? ¿Qué pasa con los tomadores de decisiones? Si ellos no están en los foros donde estamos todos, y no necesariamente el foro científico. Entonces, no nos vamos a mover. Pueden haber mil modelos que funcionan, pueden haber mil soluciones que pueden ser aplicables, pero si ni siquiera sabemos qué es lo que está ocurriendo acá localmente, no lo vamos a tocar y no lo vamos a buscar. Vamos a seguir buscando, como dice Luis, tener la publicación, traer la plata, traer los fondos, ir a presentar y ya. Entonces, comuniquémonos más, hablemos, conozcámonos, ventilemos entre nosotros. Comparto totalmente, siempre hablábamos con nuestro grupo que todavía no somos robots, que necesitamos la calidad, el cariño humano de compartir, de estrechar vínculos, de crear espacios de diálogo y crear lazos de confianza para realmente avanzar en estos tipos de temas. Por favor, viceministra. Sí, gracias. Primero que todo, le quería comentar a David que en mi otra vida yo también he trabajado, pero con insectos, con zancudos. No, no soy de las garrapatas. No, yo creo que algo importante que se ha tocado en la tarde del día de hoy es lo importante de la inclusión, de la inclusión en el tema de ciencia, de datos, pero de toma de decisiones. Yo creo que hemos avanzado a nivel mundial bastante con la inclusión de género. Eso es bueno. Les comento que en el actual gobierno es la primera vez que existe igual número de ministros que de ministras. Entonces, eso es un avance. Pero también tenemos que tener otras inclusiones, ¿verdad? Inclusiones de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, pero también de las generaciones. Yo creo que cada vez más tenemos que involucrar a los jóvenes, no tan jóvenes como nosotros, pero un poquito menores, de que realmente ellos son los que van a tener que tomar las decisiones dentro de poco. Nosotros ya vamos para afuera. Ellos son los tomadores de decisiones. Ellos tienen que estar actualmente muy bien informados científicamente de datos, ¿verdad? y ellos tienen que ser esa contribución que se requiere para el tema de la toma de decisiones. Entonces, yo creo que eso es una deuda que tenemos a nivel mundial. Algunos países han avanzado un poco en el tema de Latinoamérica y Centroamérica. Nos falta muchísimo. Entonces, tanto la inclusión a todo nivel en el tema de información de datos, en el tema de toma de decisiones es algo urgente. Gracias. Esa es la última. Faltan muchas. Ya mencionaron todo. Así que voy a regresar un poquito al reporte, tal vez. La última diapositiva que puse del reporte es la parte del compromiso público y personal, en realidad. Y ahí hay cinco niveles que evaluamos. No son todos, pero son algunos de los principales tomadores de decisiones. Tenemos a los medios que tienen que ayudarnos a comunicar lo que estamos haciendo. Nosotros tratamos, les juro que tratamos de poner todo lo que hacemos en forma simple para que se entienda. Hacemos policy briefs. Ahora hemos hecho fact sheets que están afuera. Hacemos los resúmenes en español, en portugués, en inglés. Nos faltan, por ejemplo, hacerlos en otros idiomas. Nos falta quechua, en Perú, a Aymara. Tal vez para que esa información también llegue. Entonces, medios de comunicación, ahí hay un compromiso, tal vez, de parte de ustedes. En la parte de redes sociales, eso ya es el común, la persona. Nosotros somos los que trabajamos ahora dentro de redes sociales. Todos somos expertos ahora dentro de redes sociales. Está la parte, bueno, yo no, pero por eso está Luciana y Camila. Pero está la parte de desinformación y la parte que genera información. Entonces, también tenemos que ser responsables como individuos. De ahí está la parte del gobierno. Qué bueno que estemos aquí sentados, ¿no? Jesús, conversábamos cuando armamos el evento, por favor, trae algunos ministros, viceministros, de ambiente, de salud. Ellos son los que tienen que generar el cambio. Nosotros solamente podemos dar la información hasta cierto punto. Pero escuchamos. Así que, si necesitan otras cosas, la brindaremos o veremos cómo lo hacemos. Pero se necesita un compromiso financiero, una oficina de ciencias en Guatemala. En Perú tenemos algo que se llama CONCITEC. Ellos son los que dan los fondos de investigación, que no es suficiente, pero por lo menos algo de fondos de investigación se da. Está el compromiso de la empresa. Entonces, ellos también tienen que comenzar a pensar en salud y cambio climático. Entonces, eso tal vez sea la reflexión final de parte de nosotros, es que no es una partecita, es toda la sociedad la que tiene que cambiar y tenemos que empujar estos cambios. Muchas gracias. Vamos a tomar dos preguntas de la audiencia. Edwin tiene el micrófono. Two questions from the audience. Anyone who wants to feel bold. Anybody, anybody. Two questions from the audience. I know it's been a very long day. Ha sido un día bien largo. Dos preguntas. Hay una pregunta aquí adelante, Edwin. Por favor. Y si alguien tiene otra pregunta, ahora pueden levantar la mano y ahí vemos quién sería uno y dos. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo trabajo en el Ministerio de Salud y quiero hacer una pregunta para la doctora Estela Hartinger. En relación con los indicadores que usted mencionaba digamos en su presentación, ¿no cree que es necesario digamos agregar algunos indicadores relacionados digamos con temas que tienen que ver precisamente con la posibilidad de por ejemplo de la proliferación de los vectores que producen precisamente las leishmanias es para un ejemplo, pero podría ser con otros, ¿no? Por ejemplo, el caso del agua, del saneamiento, que eso tiene mucho que ver digamos como para decir estamos avanzando, no estamos avanzando. Por favor. Muchas gracias. Y escuchamos la otra pregunta y después podemos responder de una vez. Buena idea, Edwin. Y para bajarles un poco la ansiedad si piensan que estamos tarde vamos a cambiar un poco la agenda así que no estamos tarde. Gracias, mi nombre es Pablo Prado yo soy profesor de la Universidad de San Carlos. Tengo una pregunta creo más dirigida para Luis y David pero si alguien más te quiere entrar o Cristina de repente qué gusto verte que tiene que ver con algo que hablamos con Jaime Carrera ahí en la Andívar hace algún tiempo. Cuando uno piensa digamos en esta conciliación que los académicos pretendemos entre la profundidad del conocimiento que generamos y su pertinencia social nos encontramos normalmente en una especie de limbo existencial y me puse a pensar mucho en eso escuchando a los becarios porque me ponía a pensar yo qué interesante y qué bueno pero a mí me tocó estar un poco en ese rol en algún momento de mi vida y recuerdo mucha frustración de ver cómo en esos foros en las cumbres globales en las COP etcétera se dicen muchas cosas pero se materializan muy pocas entonces mi pregunta es cómo encontrar el equilibrio entre la profundidad académica el rigor metodológico y la posibilidad de hacer contribuciones sustantivas para que avancen estas cosas tal vez Estela primero por la primera pregunta la última perfecto muy bien depende si quieres el café hola para la doctora Marianela de México soy este fellowship de México para la doctora Estela me llama mucho la atención que usted dice que los académicos solo brindamos información y hasta ahí llegamos entiendo su posición ese es nuestro trabajo yo soy bueno estudiante de farmacología PhD nada más que como que la razón por la que yo estoy en este fellowship es para romper ese paradigma un poco entonces tengo la me parece que ese es uno de los objetivos del este fellowship que los científicos podamos adquirir habilidades para hacernos hacedores de ciencias de policy makers ya teniendo el background de lo que se necesita para atender por ejemplo me llamó la atención porque estudié dengue entonces estos vectores de Aedes aegypti no me quiero vanagloriar de mis conocimientos ni nada por el estilo solo que tengo el conocimiento ahora solo me falta aprender con ese conocimiento cómo construir políticas públicas pero incluso a mí no me gustaría quedar en políticas públicas porque eso solo es otro piper más o sea falta estrategias programas para que se ejecuten de manera efectiva y eficiente entonces bueno ese era solo mi comentario gracias empiezo por ese creo que y de ahí voy para atrás gracias por tu comentario y es exactamente lo que acabas de decir Diana también lo comentó brevemente ya el científico está cambiando el científico ya no es solamente el que hace la evidencia eso es verdad y especialmente como dijo Cristina ya nosotros somos tal vez otra generación y ustedes ya ven la ciencia integral cuando a mí me enseñaron a hacer ciencia comunicar la información hacer mi paper y ojalá que alguien lo lea y que tenga un montón de citas como dijo Luis en ese momento ustedes ya lo ven de otra forma y por eso lo que están haciendo ahí allá y lo que están haciendo en ese programa es tan valioso porque ya son otra persona ustedes viven en la era de la justicia ambiental entonces ustedes ya lo ven de manera integral y que bueno que justamente este este programa pueda realmente redondear cerrar el círculo no lo sé pero sí definitivamente es verdad a los científicos inicialmente nos cuesta más comunicar hablamos con intervalos de confianza y 95% y porque siempre tenemos miedo de ser criticados o sea tenemos miedo de que alguien malinterprete lo que decimos y demás pero qué bueno que eso se esté cambiando poco a poco con respecto a la pregunta acerca de por qué no agregamos más indicadores nos encantaría agregar más indicadores el gran problema es que ese reporte es para 195 países y no todos los países tienen toda la información que necesitamos para generar estos indicadores entonces mínimo tiene que haber información cuando empieza el indicador un indicador nuevo por lo menos información para 100 países y luego ir sumando hasta llegar a el resto del planeta entonces ese es el objetivo en realidad que poder representar a todos los países porque si no acabaríamos con regiones que realmente no tienen información hay muchas regiones realmente que no tienen información África siendo una de ellas de las más complicadas sin embargo dentro de la Lancet también tratamos de hacer estudios de casos tratamos de dar espacio para poder generar estos nuevos indicadores que tal vez podamos trabajarlos con diferentes países para que se brinde esa información y luego se puedan transformar en indicadores entonces espero haber respondido la pregunta creo que la otra era pueden pasar a los otros colegas gracias para responderte yo tenía la respuesta ahorita se me fue lo que he visto trabajando con municipalidades con gobiernos locales o del estado y por ejemplo con el Banco Mundial que hicimos un trabajo para ellos nos dieron dinero simbólico pero lo que me di cuenta es que no pedían publicaciones ellos háganos el reportito y estamos contentos y ahí pero eso estuvo fácil no hay no hay revisiones aquí está gracias no hay auditoría pero con el estado donde vivo cuando ellos nos dieron dinero nos dijeron pero queremos publicación y yo pero para qué quieren publicación si ustedes son el estado y me dijeron no porque lo que vamos a hacer queremos que sea con la mejor ciencia que hay y que realmente sea como nos podemos meter en problemas si nosotros seguimos lo que tú haces y no fue revisado por la comunidad científica ¿verdad? entonces eso me gustó bastante que los gobiernos den dinero pero también pidan que haya rigor científico que se esperaría por cualquier investigación a mí me gustaría tocar eso y me gusta mucho esa pregunta porque por lo menos los que somos de esta escuela que nos enseñaron acá estamos enmarcados de alguna forma en el positivismo intervalos de confianza tamaño de la muestra y todas esas cosas y es lo que nos enseñan en ciencia y generamos ciencia sin embargo cuando empezamos a tratar digamos que eso es para llenar vacíos del conocimiento y tener evidencia robusta es lo que te enseñan sin embargo creo que cuando nos enfocamos en tratar de resolver problemas sobre todo cuando hablamos de problemas que nacen de las comunidades o que nacen de la necesidad por ejemplo en los temas de conservación que ahí obviamente vamos a tratar de tener rigor científico pero lo que estamos buscando es tratar de entender la fenómena que estamos observando tratando de tener una buena fotografía para poder responder a una problemática en el caso particular de las enfermedades por ejemplo muchas veces esto va a sonar extraño pero el rigor científico a mí me interesa porque de alguna forma yo también tengo que publicar como dice Luis si yo no publico el donante no me da más plata y después tengo un montón de problemas como el comité ética y un montón de cosas pero a mí lo que más me interesa es tratar de entender cuál es el origen del problema que estoy viendo con la enfermedad cuáles son los determinantes reales de que ocurra el fenómeno de enfermedad no si es el virus no si está la bacteria circulando no si es la garrapata sino cómo la suma de todos los elementos que estoy viendo en ese paisaje particular en ese momento responden a ocurre o no ocurre la enfermedad y cómo esto puede cambiarse para que la enfermedad deje de ocurrir o tratar de decir bueno esta enfermedad va a seguir ocurriendo por esto tenemos que movernos hacia otro lado y esto es lo que yo pretendo para que los animales y la gente dejen de estar enfermos o no sufran el fenómeno de enfermedad porque al final eso es lo que yo por lo menos en mi programa pretendo muchas veces el elemento de la robustez científica a veces se ve cuestionado porque son no vamos a estos métodos eminentemente cualitativos de entender a la gente les pongo un ejemplo muy pragmático cuando estábamos tratando de evaluar por qué las estrategias clásicas probadas en todo el mundo de la eliminación de la circulación de rabia en perros para eliminar la rabia humana mediada por perros no funcionaba en Guatemala y sigue sin funcionar de alguna forma hacíamos lo que todo el mundo hacía la vacunación la vigilancia la vacunación la gente llevar a vacunar a los perros las campañas de vacunación los puestos de vacunación Ricardo Castillo te manda saludos por cierto y lo trabajamos en Guatemala lo comparamos con Perú con todos lados y empezamos a entender por qué no funcionaba cuando empezamos a hablar con la gente buenas qué tal cómo está usted tiene perros sí los llevó a vacunar no por qué no los llevó a vacunar porque esa gente de ahí del puesto mire usted lo trata uno muy mal anecdótico entonces la gente no está vacunando por qué la gente lo trata porque no fue vacunada a su perro es que la vacuna fue mucho antes de la pandemia me imagino ahora esa vacuna mata usted las vacunas son malas ¿quién le dijo? hay un señor ahí de la iglesia entonces empezás a entender que sí puedes hacer investigación y obviamente vas a empezar a buscar esas respuestas y tal vez le vas a meter el rigor científico pero tenés que moverte más allá del marco de estamos alcanzando la cobertura no estamos alcanzando la cobertura voy a medir los intervalos de confianza voy a medir la cobertura en términos geográficos voy a hacer mi modelo Stark voy a hacer y no te das cuenta que simplemente no lo llevaron a vacunar porque una vez llevaron al cachorro y el señor le dijo está muy chiquito no lo traiga y ya nunca más quisieron volver a vacunar eso es lo que deberíamos de tratar de empezar a ver desde la perspectiva de individualidad llamémosle así los modelos y Luis me va a pegar por esto los modelos son muy buenos cuando tenés una data muy robusta muy muy precisa de todos lados nuestro país carece de eso tenés que tratar de entender en la escala pequeña que probablemente no va a ser publicable pero va a responder la problemática en ese lugar en ese momento y que va a poder ser después replicado en similares condiciones para tu región por ahí creo que podríamos mudarnos Muchísimas gracias Bueno y justamente lo que comentas de la razón por el cual el IAE promueve la ciencia transdisciplinar que es un conjunto de investigadores y expertos y uso ese término amplio desde la comunidad desde el sector público privado desde la ciencia social para ver justamente lo que habla y la ciencia biofísica en este momento el IAE financia entrena y promueve la ciencia transdisciplinar en este momento estamos financiando 12 proyectos con fondos semillas con 15 países de las Américas para tratar diferentes temas de clima, ambiente y salud y tenemos un pequeño regalo para ustedes están en la mesa ya un libro no sabía Estela pero es un doble lanzamiento hoy día no solo estamos lanzando el reporte de Lancet Countdown que de hecho fue publicado ayer y está disponible para todos pero también estamos lanzando el nuevo compendio del IAE y de Latinoamérica 21 de clima, ambiente y salud que es una compilación de artículos escritos por científicos que recibieron capacitación y entrenamiento y después fueron publicados como editoriales en las revistas más importantes de toda Latinoamérica entonces ahí pueden acceder en inglés español y portugués tenemos algunos autores con nosotros aquí en la audiencia entonces es un ejemplo de cómo estamos trabajando para fortalecer la comunicación de la ciencia bueno con eso vamos a ir cerrando muchísimas gracias a nuestros panelistas aplausos 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 aplausos